Bueno, por si os ha costado mucho hacer el puzzle, esta es la solución, ¿vale? Venga, este viene aquí, este viene aquí, este viene aquí, este viene aquí, este viene aquí Y este viene aquí, ¿vale? O sea que para otro día, ya lo sabéis, esta es la solución, ¿vale? Hasta luego, Lucas Bueno, ahora se ve el tiempo que he tardado en hacerlo, que he tardado cuatro horas y pico ¡Fuah! ¡Por favor! ¡Qué asco! ¡32! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuatro horas y treinta y dos minutos, ¿no? Un poco te lo analices Ahora sí, ¿eh? Hasta luego